El pasado viernes pudimos ver una nueva señal de fortaleza en la serie de precios de Telefónica. La compañía conseguía superar la parte alta de la consolidación del corto plazo que presentaba en los 8,96 euros. Esto es una buena señal que nos hace pensar en una continuación de las subidas hasta el nivel de cierre del pasado 23 de junio, 9,21 euros. Con esto, el valor conseguirá cubrir el hueco bajista que dejará tras el Brexit. A pesar de que el valor ofrece un buen aspecto técnico para las próximas sesiones, no debemos olvidar que su tendencia principal es claramente bajista. A medio y largo plazo, nuestro valor director sigue ofreciendo un complicado aspecto técnico con numerosas resistencias en su camino. La primera de ellas se encuentra en los 9,24 euros. Por estos precios, se encuentra la media de 200 sesiones, que, como sabemos, separa a grandes rasgos la tendencia bajista de la alcista. Para confirmar un cambio de tendencia, deberíamos esperar a que su cotización consiguiera subirse por encima de los 9,91 euros, a precios a día de hoy muy alejados de los actuales.